Sin vibrato Guardamos el vibrato para la intensidad No para la belleza, el sonido El vibrato no es belleza Todos estos cuentos son porque Ustedes van a pasar lo mismo que pasé yo O peor Ustedes van a pasar lo mismo que pasé yo Ustedes van a pasar lo mismo que pasé yo